déjame darte un update de esta área te acuerdas que yo sembré puse sembré puse esa lámpara y para que de noche diera luz esto era un hueco aquí ahí no había nada sin embargo me levanté y lo llenado de bromelias qué lindo qué bonito y esa pieza que está ahí que llevo ya como un año con ella ahí la llené de bromelias a su alrededor claro que es para que todo crezca que eso se llene que la grama crezca verde por todo ahí pero si usted fijas el secreto de esto que es una jungla muchas personas dicen eso está muy lleno de planta bueno la realidad es que en las junglas es así todo crece todo está muy cerca la va a jugar nada porque en la jungla las plantas no dicen ahí mira tú estás al lado mío no puedo crecer no así son las junglas de hecho verás como metí todas esas matitas por ahí todo eso va a crecer se va a llenar mira esta flor que veía esta matita que tuve está fuerte tú ves aquí en el cuerpo de las manos que estoy sembrando es una liconio eso me había regalado un amigo mío y yo no creí que es un el icono yo dije no esto no es eso parece una ave de paraíso y mira buscando por allá donde no camino mucho donde no disfruto la encontré y rapidito mi espíritu ya la voy a pasar para que ahora esto crecerá porque esta área es que en realidad es donde yo me acuesto descanso leo en esta paz esta tranquilidad aquí yo leo descanso medito he hecho un sueñito en esta jungla que yo acabo de crear es el hecho crecerá bien mío esto se llenará esta geliconia todo esto y mira las maderas que yo tenía tiradas por ahí las uso para que entonces cuando ponga la la bromelia no se vea situada solita sino que la cascada como estilo cascada ella cae entonces hace ese efecto verá está mi santa madre limpiando que ya viene de oroco y a visitar me lo que verá a sembrar no está quieta pero ya tengo a quien salir ya sabes a quién sale son iguales esta es mi mini jungla en ahí la vez tú más